Hola, hola, hola. Muy buenas, ¿cómo están gente? Después de lo de ayer, bueno, tengo que voltear la otra mejilla e imaginar que esto no ha pasado. Así que bueno, vamos a comenzar este video. Sinceramente, es un video de los bien ricos, en el cual vamos a explicar sobre las curiosidades y secretos del Tansy Shady. Así es, justamente hice esto hace varios meses, pero sinceramente la información que había puesto en ese video, sinceramente, no fue tan confirmada, ya que eran varios rumores. Pero ahora sí, les traigo confirmada esta información, así que voy a hablar sobre todas las curiosidades y secretos que tal vez no conocías del Tansy Shady. Pero bueno, prácticamente el Tansy Shady es un tipo especial de Shady que se encuentra en la isla de hielo y tiene una cantidad absurda de 999.999.999 de salud. O sea, what the fuck. Matarlo es casi imposible. Y si alguno de tus amigos te ha dicho que lo mató, posiblemente esté mintiendo. Y si por casualidad te dice que le bajó mucha vida, posiblemente también te esté mintiendo. Porque sinceramente, para matarlo o dejarlo a poca vida, sinceramente, se necesita mucho tiempo. Actualmente se ha sabido 6 usuarios que mataron a este Tansy Shady. Así es, Aitros, OP, AUS, 3C, M, MR, 3R, C, etc. X, Able Diamond Gamer, Inus Korn y TrueHat. Así es, ellos 6 fueron los que en verdad legalmente mataron a este Shady. Obviamente, estos no usaron ningún tipo de hack, pero obviamente varios hackers pueden matar al Dancing Shady de un toque nada más. Pero obviamente, eso no lo vamos a contar porque es ilegal. Ya que estamos acá, vamos a montar al Mammoth y... Verga, no tengo los materiales. No importa, no importa, decir que al menos tengo hierro. Lo calentamos y ahora sí, preparado y todo, vamos a montar el Mammoth. Bien, ¿qué es lo que hace esta Dancing Shady? Prácticamente nada, solamente baila en sí mismo en su propia zona. Y como pueden observar el Mammoth, así es la Dania. No solamente el Mammoth puede dañarla, sino que si vos te vas al pico más débil de todos, aún así con el pico más débil puedes dañarla. Obviamente, eso es casi suicida, hacerlo daño con el pico más débil, porque en ese caso nunca, pero nunca vas a matar a la Dancing Shady. Un dato importante que sinceramente yo no tenía ni idea es que si pones un cofre en donde se encuentra el Dancing Shady, justamente ahí, puede hacer diferentes tipos de bailes. No solamente el baile típico que puede girar, sino que la Dancing Shady se puede mover. Y sinceramente, al ver a la Dancing Shady que se movía, me causó una gracia tremenda. Parece como si fuera que es un baile, pero no me acuerdo qué clase de baile es. También la Dancing Shady fue eliminada en una televisión, pero después del nuevo mapa, o sea, este mapa que es el viejo mapa, justamente añadieron la Dancing Shady. Y justamente el método de la caja, donde ahí ponen la caja, la Dancing Shady, y la Dancing Shady se va, entre comillas, caminando o bailando. Es un poco chistoso. Justamente lo descubrió Marco de Talonfly, que justamente descubrió esto y justamente también descubrió una falla en el cual si ponías un montón la Dancing Shady ahí, en varios minutos colocando el cofre, podías lanzar la Dancing Shady a fuera del mapa. Y ahora ha sido lo que todo el mundo posiblemente esté mirando este video. Es justamente qué es lo que suelta la Dancing Shady. En ese caso, sinceramente, hay varios rumores. Hay varios rumores en el cual decían que soltaba una God Bug y un montón de materiales. Hay otro caso donde decían que tiraba una manetita stick en el pasado, pero sinceramente creo que eso es mentira. O sea, creo que Zoeven nunca dijo eso, o sea, nunca hablamos sobre el tema y creo que hubieran aparecido más personas que estuvieran tan locas para hacer eso. En verdad, justamente, la Dancing Shady lo que hacía, lo que hacía, vale, dicho lo que soltaba, cada vez que mataban antiguamente, es justamente un palo. Así es, un palo. O sea, es muy random esto, pero prácticamente lo pusieron la Dancing Shady más que todo como trolear a la gente. O sea, es obviamente que nadie lo puede destruir, pero hay que causar un poco de gracia o tratar de pensar de que la Dancing Shady sea tan OP que te den algo tan OP, ¿no? Pero no, en verdad te da un palo. Ahora mismo te da una valla. O sea, miren, esta es la valla. O sea, esto es lo que te da la Dancing Shady cuando no matas. Y es como que, así nomás, o sea, te lo comes y listo. Sinceramente no sé qué decir, no sé qué decir sinceramente de lo que te da. O sea, obviamente la Dancing Shady está para más trolear que otra cosa, pero es un poco chistoso que te dé una valla. Creo que encima en el anterior video dije que te da una god bug, pero al final no. O sea, al parecer te da solamente una valla. Eso es 100% oficial. Así que bueno, gente, me despido hasta acá viendo a la Dancing Shady huir de su cautiverio. Chao, Dancing Shady. Chao, te querré, te querré. Vete, vete. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, si te gustó el video, dale tu rico like y, bueno, suscríbete a este delicioso y su comento canal. Nos vemos ahora sí. Chao, chao. Después de 10 minutos viendo a la Dancing Shady, descubrí algo impactante. Volvió a bailar en un mismo lugar, solamente que en un lugar diferente. WTF.